Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos en este próximo capítulo de Parientes a la Fuerza. Rick había llevado una estrategia a cabo y era acercarse mucho a Carmen mientras que iba pasando Tommy. Lo que vemos es que Tommy, por estar viendo lo que estaba sucediendo, se llevó por el medio unas sillas, así que Carmen se dio cuenta que éste había notado el acercamiento que Rick había tenido con ella. Por lo tanto, decidió salir a darle una explicación de lo que estaba sucediendo. Mientras que podemos ver que realmente por parte de Cleo está bastante preocupada por la desaparición de su madre y está segura de que si de repente la encuentra, que si la encuentra Cork antes de lo que ella pueda hacer, pues esto podría traerle muchas consecuencias. Juliana se ha mudado de habitación debido a que no quiere seguir durmiendo en la misma habitación con Robert. Lo que vemos es que Margarita le dice a Juliana que está actuando de una manera nada madura, pues debido a que ella le dice que sabía lo del dinero que tenía Robert, pero Robert realmente pensó que si le contaba la verdad, Juliana lo dejaría. Por lo tanto, ella confía y ve en la mirada de Robert sinceridad, algo que hizo que le creyera. Por lo tanto, le dice a Juliana que debe de dejar aún al lado todas estas cosas que están sucediendo y continuar con su relación, ahora más que nunca, pues él no le mentiría por estar en esa silla de ruedas. Juliana le dice que ella siente que él la colocó a prueba, pero Margarita le deja claro que quien está a prueba es él, no ella. Lo que vemos es que el marido de Gina quería atacar a Pedro, pero justamente en ese momento llegó Gina y evitó que esto sucediera, pues no pudieron atacarlo mientras que se encontraban allí. Mientras que Cleo habla con George y ella está preocupada, pues no sabría dónde iría su madre hasta que piensa en Andy. Lo que vemos es que enseguida toma su teléfono e intenta comunicarse con Andy para saber si quizás su madre se encuentra con él. Vemos que lo llama, este se encontraba en el set de grabación y vemos que claramente le tiene que contar Cleo que si es que su madre se encuentra con él. Este le dice que Michelle no la ha visto que la dejó cuando estaban en la casa de su padre, pero Cleo le cuenta que ella desapareció y que no la han podido hallar y que intentaron colocar la denuncia, pero que Crohn fue el primero que hizo todo. Vemos por siguiente que a Lara las cosas también se le podrían colocar difíciles en el trabajo debido a que su compañera de trabajo, la chica de maquillaje, está muy encantada con Tommy y le gusta muchísimo. Así que le dice a Lara que pueden hacer un trato. Ella le ayudará con su imagen personal y Lara le ayudará a ella con Tommy. Juancho le cuenta a Tenoch lo que ha descubierto de las nuevas peleas que van a ver y este le dice que quiere pelear y quiere demostrar su talento y esta es la oportunidad debido a que va a ir un peleador muy importante al gimnasio donde él entrena y con esto podrían ponerlo a prueba para así darle un lugar especial y poder ir a pelear pero ya profesionalmente. Lo que vemos es que Robert habla con Margarita y Margarita le dice a Robert que no se preocupe que las cosas se van a solucionar. Esta hace una broma respecto a la cantidad de dinero que tiene Robert pero Robert asegura que él daría todo este dinero para solamente poder ayudar a Rocco. Lo que vemos es que Margarita le cuenta que realmente Rocco no es su padre que simplemente ella lo tuvo cuando él estaba muy pequeño y se quedó con él ayudándolo a criar. Mientras que lo que vemos es que está Rick hablando con Carmen y Carmen le cuenta que fue a explicarle a Tommy lo que había sucedido entre ellos dos pero que Tommy le dejó muy claro que ya ellos no son familia por lo tanto no le debe ningún tipo de explicación. Lo que vemos es que Rick le dice a Carmen que ella debería de pensar y considerar colocar distancia entre ella y George por lo tanto debería de tomar la propuesta que él está haciendo de irse de gira. Andy ha llegado donde se encuentra su padre y Cleo y hace una terrible escena de celos donde piensa que George tiene algo con Cleo por lo tanto éste se molesta muchísimo y vemos que le hace una escena bastante fea a Cleo y lo que vemos es a George explicándole que realmente entre ellos dos no hay absolutamente nada. Juancho llevó a Leticia hasta aquel bar donde supuestamente conseguirían a las personas que harían el trabajo que ella necesita y es poder deshacerse de Ángel el abogado. Ha sido capturado tanto Juancho como Leticia por aquellos hombres que están acompañando a Kelvin el marido de Gina por lo que podemos ver que estos allí le dejan muy claro que si no hacen negocio pues tendrán que deshacerse de ellos debido a que saben mucha información importante. Por otra parte vemos que Lara había llevado a Tommy a encontrarse con la maquilladora pero terminaron ellos dos juntos y dándose un beso. Vemos que después Carmen iba a salir y en la entrada se encontraba a Michelle quien intentaba acceder a Orbital Studios para poder encontrar a Andy. Allí Carmen se dio cuenta y quiso ayudarla. Lo que vemos es que han llamado a Kurt a su oficina para notificarle que Carmen entraría con una señora de nombre Michelle algo que hace que Kurt se dé cuenta que Michelle está en la entrada y enseguida le dice al señor de seguridad que las retenga allí porque él ya va para allá. Mientras que vemos que ha llamado Carmen a Andy a contarle que allí se encontraba esta persona buscándola a lo que Andy actúa rápidamente y le dice que por favor que espere. Vemos después a George tomando el teléfono y diciéndole a Carmen lo que debe de hacer con Michelle no permitir que la vea Kurt. Por tanto tiene que sacarla de los estudios lo más pronto posible. Carmen no entiende qué es lo que está pasando pero lo hace. Al llegar Kurt se dan cuenta que ellas dos se fueron. Por lo tanto lo que vemos es que por el camino Kurt comienza a llamar incansablemente a Carmen pero Carmen trae directamente a la madre de Cleo a la casa de George por lo que no sabe realmente en el problema que podría estarse metiendo. Mamá Rosa ha recogido todas sus pertenencias y piensa marcharse lejos. Mientras que vemos que Cleo le da un fuerte abrazo a Carmen diciéndole que muchas gracias por haber traído a su madre y no permitir que Kurt se quedara con ella. Después nos encontramos una escena donde ya Cameron le está confesando a sus padres que se casará con paz y que no tendrán un hijo sino que tendrán dos. También vemos que George le ha explicado a Carmen lo que está sucediendo con la madre de Cleo y con Cleo todo directamente con Kurt quien al parecer hace drogodependiente a las actrices dándoles un medicamento para que con esto puedan rendir más en el trabajo. Carmen se asusta muchísimo pues sabemos perfectamente que Kurt también intentó hacerlo y vemos que se lo ha confesado a George. Así finalizamos. Adiós.